muy buena gente bienvenidos hoy a un vídeo que yo creo muy especial porque hoy vamos a iniciar una serie de vídeos en las que como he puesto en el título vamos a buscar al mejor profesor de autoescuela de españa y vamos a empezar y vamos a empezar aquí con javi de autoescuelas corellas que ya lo conocéis por otros tantos vídeos que hemos grabado tanto en elche como en valencia circuitos de examen que nos ha ido acompañando siempre y va a ser el primero que va a pasar por esta prueba y la idea es que nos vaya explicando por las situaciones más comunes más cotidianas sobre todo de una no que empezará para tener casi casi de cero no empezaremos con el primer día eso es lo que iremos pasando como varias fases empezaremos hablando pues del cambio de marchas de cómo girar el volante como utilizamos los pedales luego cómo salir no salir correcto con el vehículo cambios de marcha reducciones reducciones en glorietas y reducciones en general vale y haremos una rampa en valencia una que hay una rampa en valencia hacemos salida en pendiente tenemos las cosas un poquito más más relevante o que a la gente le preocupan un poco lo que podemos hacer los primeros días con cualquier alumno eso y centrarnos digamos en el dominio del vehículo además que en circulación los primeros días para mí es dominio de vehículo y cuando ya tengo un poquito dominado me centro ya en la circulación me voy al stop al cedar el paso al estacionamiento vale primero nos centramos en el vehículo ya miro yo las señales no os preocupéis vale primero vas ayudando un poquito al alumno para que se centre un poco más en el coche y cuando tenga esa comodidad ya me voy a lo difícil de verdad vale de acuerdo de acuerdo yo aquí yo me dejo guiar completamente tu alumno tú déjate llevar venga pues ya cuando tú me digas cómo va a ser no va a ser la introducción completa como haría un alumno para que no sea muy pesado correcto vamos a grano un poquito lo más básico el primero suena muy mucha gente conoce el primer cuando viene un coche ya conoce un coche con los pedales pero siempre empiezo de cero vale entonces tenemos como yo no tengo ni idea te explícame tenemos tres pedales tenemos dos piernas ya ya tenemos ok aquí los tenemos ok ya tenemos un fallo ya falla algo entonces con tu pierna derecha vas a llegar dos pedales el derecho del todo que es el acelerador este de aquí no vale ok y en el centro que es el y en el medio que es el freno el freno pero hay un problema que no puedes mirar claro porque si miro hacia abajo no está eliminando la carrera eso es correcto que es y vale que haría probando entonces cómo hago si mirar cuando yo te diga dale gas en vez de acelerar suelo decir dale gas vale con tu pie derecho si tienes duda vete a la derecha de todo toca la pared con la pared y al caer está el acelerador vale de acuerdo es un pequeño tipo eso es ok vale y si quiero tocar el freno pequeño movimiento hacia la izquierda lo giro un poquito el pie no eso es así para de uno paso de una otra correcto ok pero cuidado sin desplazar el pie no puedes para otro realmente cuando te sientas más cómodo si te sientes cómodo desplazando cada persona tiene un pie más grande más pequeño vale vale lo primero cuidado que el freno frena muchísimo ok o sea que que rozarlo suspirarlo o sea así poquito a eso progresivo si durante la práctica te digo levanta la presión del freno no quiero que quites el freno sino que estás formando un poquito fuerte que la presión suba un poquito para arriba que le quito un poquito de presión pero no todo no quitarlo si te digo quita 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 el pie de freno vale no preguntes por qué le quito igual detrás viene un camión nos va a golpear va a pasar quitarlo pero si te levanta la presión es que estás formando un poquito fuerte y no llegas a tu destino vale levanta esa presión vale vale para digamos para aminorar la frontera tan fuerte vale de acuerdo con tu pierna izquierda vas a utilizar el pedal izquierdo del todo vale es el embrague este es el embrague este de la izquierda correcto el embrague sólo se coge de una manera fuerte y a fondo sin miedo a todo con fuerza a fondo si piso poco a poco a fondo y qué ocurre si voy poco a poco es que igual puedes conseguir este calen o no ganar bien la marcha vale cogemos fuerte y a fondo cogemos así no tal cual eso sin miedo ok si el pie no está en el embrague quiero que lo tengas a la izquierda apartado aquí ahí en la izquierda eso es de acuerdo que no esté encima del embrague porque te vas a comer el embrague en cuatro días le haría daño al embrague le haríamos daño al embrague vale y seguramente cuando tengas un peligro querrás apretarlo y abusar del embrague vale digamos que si el tener pie aquí me predispone a que si pasado apretarlo meto embrague enseguida pie a la izquierda apartado ahí reposa pies muy bien eso sí ahora veremos ahora vamos a probar la salida y veremos cómo se suelta un embrague cuando yo te llegue a embrague no dudes no tengas miedo lo que es para pisarlo a tope por eso también quiero que esté ahí y no lo tengas en medio el pie no aquí no porque te diga coge embrague te puedes equivocar de pedal y puede ir al freno y me ha pasado y he pasado mucho miedo vale porque casi freno con el pie izquierdo pensarías pensarías que es el embrague pisarías a fondo vale y sería muy peligroso con lo cual mejor ahí y pequeño movimiento hacia el lado ok vale ahí ok es perfecto muy bien siguiente paso vamos a probar el volante por ejemplo vale que hago aquí vale ten en cuenta que volante no puedo cruzar los brazos es decir eso es lo que no te puede pasar nunca un movimiento sería eso es el volante hay que soltar las manos primero que relajarlas no tener tensión un poquito eso es cogerlo pero no ejercer fuerza sobre volante vamos a ir girando y esto digo siempre que es como una carrera de relevos vale es decir una mano le va a pasar el volante a la otra vale para dónde voy a doblar vamos a ir hacia la izquierda por ejemplo entonces subo con la mano derecha y con la izquierda acompáñalo y pásaselo de una a la otra así cojo volante suelto la otra vale y así voy haciendo resultar un segundo el micro vale vale es decir una mano se lo pasa a la otra vale 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 pasarlo pero no cruzarlo las manos o el movimiento que tú has hecho también sería válido pero si una mano se lo pasa a la otra como una se lo pasa a la otra ahí no creo que relevos una le se lo da la otra pero pero así o no intenta que no sean movimientos cortos que es cuanto más amplio sea menos harás eso es la otra como de arriba eso es como dos medialunas se juntan arriba y abajo si no quieren llegar a juntarse que no sé pero cuanto más movimiento amplio menos vueltas darás al volante mejor que hacer ahora te pregunto cómo se ponen las ruedas rectas vale entonces para comprobar si las ruedas están rectas que es el problema lleva el volante completamente hacia un lado el lado que tú quieras vale ahora lo que tú quieras del todo no traes que hacer tope aquí es el tope vale decimos que es una vuelta y media no llega a ser una vuelta y media pero ponemos una vez el volante recto una vez recto y ahora una entera y así siempre están rectas y otra vez aquí ahí está eso es y luego vuelte o ponerlo recto dos veces eso vale vamos a probar las marchas al igual que los pedales no quiero que mires cuando cambio no es como sé dónde estoy a eso vamos a bajar hacia abajo o para que pruébalo tú hacia ti vale que te lo recogió vale hacia ti hacia mí y hacia arriba y ahora va primero hacia ti a mí debajo ese segundo corre ok pero fuerte o como acompaña los movimientos siempre la guía por la alta que se siente se hace como una paradita en medio y lo bajas o que vale tercera lo vas a poner con esta parte de la mano con la palma con la parte de abajo dándole dos golpes muy suaves 2 1 1 y 2 y 2 es tercera ok vale cuarta lo vas a poner con la yema de los dedos con los dedos bajo y bajo 1 eso es vale vale quinta la vas a traer hacia mí pero nunca la fuerza la hacemos desde la marcha vale porque no puedo equivocarme pues voy a ir al medio la empuja hacia mí y la subiré ok vale pruébalo tú empujo al medio a mí muevo hacia ti y subo y arriba en este caso este coche tiene sexta vale vale entonces sexta lo mismo hacia mí mantén la mantengo hacia hacia ti y abajo dos golpecitos 1 y 2 siempre presionando si no si yo no hago presión se me iría yo siempre por ejemplo a mis alumnos les digo esto es como un centro comercial usted está aquí en el centro usted está aquí si subo es tercera y si bajo es cuarta vale no si subo es primera es tercera les quiero poner primera en empujarla quiero poner quinta o sexta en empujarla pero siempre estoy en el centro pero siempre estoy desde el centro si subo es tercera y cuarta por eso no quiero que mires porque si estoy en quinta y quiero poner cuarta si miro me da la sensación de que tengo que moverla claro y pondré segunda vale si estoy en quinta presionó suave y suave es cuarta vale como dos toquecitos con los dedos si estoy en tercera vale no hago la fuerza nunca para aquí si quiero poner segunda porque puedo poner cuarta sin querer claro porque no hay muevo la guía entonces medio empujo y bajo tres movimientos los movimientos lo importante es marcarlo no mirarlo sentirlo si sentirlo pero despacito para al principio despacito no tenemos pisa en este caso la r bueno todos los coches la r marcha atrás en este caso se hunde se empuja y se sube como fuese primero eso en cada coche es diferente cada coche puede ser subir mueve girar en este caso a ti y arriba hacia abajo y como si fuera izquierda y como primera muy bien y para quitarla llevamos un centro empujo con las yemas a eso es y si vale ok y ahí está perfecto vamos a probar cómo sale vale correcto pues nada preparamos cámaras para lo de fuera y lo dentro y yo creo que ya es todo claro hay más cosas que se explican que se explican las básicas corre para empezar a mover el coche con esto tendríamos ya todo correcto vale vamos al lío nada pues bueno ya tenemos todo preparado javi estoy en tus manos me dice vale vamos a hacer como iniciar la marcha con cualquier alumno como salir como salir vale una dos cosas que también explico al principio es el funcionamiento del embrague para que sí sabemos cómo pisarlo pero ahora eso es valerá que sirve para tres cosas la vamos a aprender ahora vale una es para salir dos va a ser para cambiar la marcha y tres sirve cuando voy muy despacio para que no se me cale el coche para que no se apague no se cale el motor vale ok no para frenar para frenar uso el freno cuando ya vea que voy despacio es cuando apretar ese embrague para que no se cale el coche vale el objetivo cuando despacito es pisar para que no se cale ahora vamos a salir y parar salir y parar salir y parar y te diré coge el embrague antes que el freno porque no llevo velocidad vale quiere decir que para parar pisar el primero en este caso porque va a ser muy despacio pero por la velocidad vale o sea no siempre es el embrague primero y freno después luego veremos en el caso siguiente iremos mucho más rápido y te diré primero frena frena bajar a esa velocidad y luego apretar el embrague para que no se cale o sea despacito primero embrague el embrague es claro eso es el embrague es cuando voy despacio para que no se cale ese tiene que ser el concepto ok de acuerdo de acuerdo venga embrague a tope pie izquierdo muy bien embrague a tope a fuerte sin miedo el pie de freno no metas tanto en valencia es plana valencia lo puedes quitar vale la ayudita esto que hay que quitarlo muy bien como sabes eh vale vamos a poner en primera te acuerdas como era izquierda a ti con la parte de la mano a ti y arriba y ahí bien ok vale justo va a salir este coche ahora si bueno vamos que se entierne como tú digas vale o paramos un segundo esperamos un segundito vamos un segundo vamos a hacer rápido que vamos a una tojuela ahora están en 20 minutos haciendo sus cosillas cristales empañados el perro intentando salir como sea es posible tomar una forma falsa y volvemos a descubrir tu infidelidad claro que estamos ahí puteándole la vida esa es mi mujer esta es mi mujer me dijo que estaba en el trabajo pincelaremos la cara por si acaso pincelamos pincelamos vale volvemos venga pie izquierdo recuerda pedal izquierdo el todo muy bien embrague a tope primera a ti y arriba muy bien adelante vale ahora vamos a empezar a soltar el embrague poco a poco no lo hagas aún te voy a explicar vamos a empezar a soltar el embrague poco a poco mientras el coche se empieza a mover solo vale en el momento que se empieza a mover quiero que con tu pie izquierdo aguantes en esa posición dos tres segundos o sea cuando se mueva no subo nada no lo aguantas dos tres segundos y acabar y acompañar el movimiento para salir o sea cuando pase los dos segundos dos tres segundos acompañó mi pie el pedal del embrague no lo quito de golpe nunca lo quitamos de golpe que si no se me un poquito a poco suelta un poquito más 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 vejez me está moviendo aguanta haya aguanto no subo nada 23 acaba de acompañarlo poco 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 ya está así está resoluida vale vale y ahora vamos a ver el embrague a tope y el derecho el pedal del medio vamos a rozar el freno suave suave sin hundirlo eso es vale no suerte el embrague porque porque tienes una marcha en un nada si suelta ahora se cala se calaría vale si quiero descansar el pie punto muerto que es el punto muerto y ahora puedes descansar ahora sí no se cala no se cala vale de acuerdo vale entonces siempre nunca soltamos el embrague de golpe aunque a mí me ha pasado estar en un semáforo creer que estoy en punto muerto pero como no suelto de golpe si se me mueve el coche digo ay que tengo una marcha puesto vale vale nunca soltamos de golpe ok vale siempre poco a poco vamos a repetir la salida otra vez bien pie izquierdo embrague a tope a fondo a fondo no no tengo que mirar no tengo que mirar es muy bien primera a ti arriba y arriba muy bien vale repetimos quitamos siempre el pie de freno recuérdalo que si parece sin querer lo dejamos apoyado y claro si no puede con el freno que pasa si no vas a salir se está quieto está frenado está frenado bien fuera del freno suelta más y cuando se empieza a mover aguanto 1 2 3 acaba de soltarlo vale vale hasta que me voy al charco embrague a tope embrague a tope y frenamos suave un poquito más un poquito más eso es y ya tenemos la salida siempre siempre tengo que hacer lo mismo siempre al principio sobre todo hasta que cogemos más táctito hacerlo así vale aunque sepa más el embrague es así nunca siempre de golpe que se te va a calar vale vale así no tenemos que si quieres salir más rápido pues lo vamos a probar ahora venga de acuerdo ahora vamos a aprender a salir esto es ya para un un poquito más aventajado vale que ya tiene más nivel claro cuando ya se controla la salida solo con el embrague no tenemos prisa en soltar el embrague cuando ya tenemos el dominio de no soltar rápido vale vamos a salir un poquito más rápido vale como hacemos como hacemos como vale pie izquierdo embrague a tope embrague a fondo ponemos primera primera arriba muy bien pie derecho ponlo encima del acelerador pero no tocando el acelerador aún se mueve porque se cae un poquito que sí vale aguantarlo encima del acelerador no lo toques aún si lo pongo pero no toco acelerador ya vale así que lo vas a frenar tú a ver si se mueve pues nada es la única rama que va a venir para desear para desear por favor vale vale vamos soltando el embrague poco a poco cuando notas que se empieza a mover esos ese punto de fricción que empezaba a salir que hago acompáñalo con el acelerador no fuerte un poquito así yo su obra está un poquito más a la gente que más suelta un poquito más ahí y ve soltando el embrague que no es demasiado rápido demasiado rápido está en el aire vale vale frena suave no aguantate que el embrague no lo soltamos de golpe claro es que yo cuando acelero como que el embrague se lo pues no hay que mantenerlo igual no tenemos prisa hago lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo suelta más suelta más suelta más aguanta el embrague vale dale un poquito de gas ahora no no lo subo acelero vale dale un poquito de gas y ve soltando el embrague como antes suelta el embrague suave 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 ahí está ya lo aceleréis ahora roza el freno roza el freno embrague a tope ya sigue frenando suave suave eso es vale y no me has partido los dientes bueno entonces la diferencia entre una y otra es que el embrague siempre voy a hacer el embrague es igual siempre para hagas lo que hagas en tu vida el embrague tiene que ser igual al alumno lo que le pasa es que acelera y quita el embrague claro o uno o el otro no claro el embrague siempre tiene que ser igual hagas lo que hagas en una rampa tenemos ahora la pendiente el nervio que tenemos por querer salir rápido nos provoca soltar rápido el embrague claro y se me cala y ahí está el problema vale o sea que la clave es siempre sostener el embrague igual siempre de acuerdo pues yo creo que la salida la tenemos más o menos ya controlada siguiente fase siguiente fase vamos allá bueno estamos gente ya en carretera ahora javi me va a enseñar cómo cómo y cuándo no vale subir las marchas ahora al principio un alumno los primeros días no me interesa no me interesa es que me interesa pero él no va a entender cuándo hacerlo yo se lo voy a decir siempre la mecánica de cómo cambiar eso es sólo quiero que es lo que decíamos antes conocer el coche vale cómo hacerlo ya lo veremos mucho más para adelante vale 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 entonces ahora dale gas hacia el derecho dale gas dale gas sin miedo que estamos en carretera un poquito más de gas vale levanta el pie del acelerador izquierdo embrague a tope y tercera recuerda palma la mano golpe y golpe suave 1 y suave y eso es suelta embrague eso es progresivo no lento no lento no suelo suelo no de golpe progresivo acompáñalo que un poquito más rápido que antes eso es que tú piensas sean uno lo acompaña y lo quito vale vale dale gas que estamos en carretera sin miedo dale gas dale gas es decir el embrague no lo suelto de golpe pero tampoco lento vale lo acompañar rápido que en primera eso sí porque en primera tengo que ayudarlo a salir de cero vale aquí sólo quiero acompañarlo que engrane las marchas juntas ahora vamos a reducir a reducir pero espera igual que acelero para subir freno para bajar deja de acelerar vale dejo de acelerar el pie derecho ahora freno suave pero muy suave hasta cuando te frena a esta velocidad no frenes más en braga tope y segunda y su embrague y ahora medio alto muerto a ti abajo izquierda suelta embrague progresivo y usamos el freno motor y ya el pie lo quitamos del embrague vamos a mirar que no venga nadie frena suave frena embrague a tope porque no sé lo que voy a hacer dale un poquito de gas y seguimos de frente segunda salida intermitente derecho siempre para salir muy bien y ahora vuelvo a acelerar vale vamos a darle gas sin miedo que estamos en carretera dale más gas más 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 deja de acelerar fuera embrague a tope tercera golpe y golpe suave y suave 2 muy bien subo el embrague pero más rápido más vale un poco más rápido que ahora vale vale no de golpe pero lo acompaño digo es por si se me cala no se te va a calar no se te va a calar a no ser que pusiese sexta o una marcha muy superior vale si no me equivoco de marcha no se te va a calar no tienes problema vale vale ahora dale gas y miedo vamos a ver un poquito más de gas que estamos pues la velocidad máxima de esta carretera genérica pues si 90 90 porque porque es convencional no muy bien la convencional velocidad máxima 90 muchas veces porque sigo muchas veces el alumno duda si estás 30 esto es un carril luego carretera velocidad máxima 90 entonces vamos a dar un poquito más de gas vale el aprieto un poquito vale dejamos de acelerar embrague a tope y cuarta recuerda para llamar a los regafondos y ahora pam pam ahí eso es un poquito más rápido muy bien vamos a dar un poquito de gas y aceleró y aceleró justo después de eso cuando suelte el embrague aceleró eso es que me pone la siguiente señal obligación y glorieta no glorieta entonces vamos a dejar de acelerar vamos a frenar muy suave vale vale no frenes más embrague a tope tercera uno vale dos soltamos sembra y vas a notar un pequeño golpecito si en este caso no cuando entra a la marcha eso es vale frena suave sigo final suave embrague y segunda embrague y segundo punto muerto a tierra y abajo suelta embrague no hace falta porque no viene nadie vale si no viene nadie eso es el freno seguiremos de frente el freno va tú tienes que elegir si quieres parar o no claro si quieres parar seguiré frenando si quiero continuar quitaré ese pie del freno vale vale ahora que ya tienes un poquito más vamos a ver un poquito más vas a intentar hacerlo tú dale gas y escucha notas como un rugido del motor es un ruido te está pidiendo otra marcha levanta el pie de más ruido a tope tac tac cuando hace más ruido es que tengo que eso pero tú tienes que decidirlo es decir que me lo pida no significa que lo tenga que hacer si hay un paso de peatón o hay un peligro no lo voy a hacer claro no me interesa el motor ya pero hay un peligro en este caso que está todo libre eso es darle un poquito más de gas dale más y volverá a pasar lo mismo se escucha ya ya se escucha más el motor levanta el pie embrague a tope y cuarta con la llave a los dedos levantamos ese embrague vale ahora vamos a aprender a reducir dos marchas de golpe dos si atrás se puede eso se puede se puede igual que se podría subir también si veas un hacer un tremendo que no me interesa en el examen se puede se puede imagínate que me despistado yo debería bajar a tercera y luego a segunda pero me despistando y no me da tiempo lo que vamos a hacer es frenar vamos a frenar un poquito más acomodar esa velocidad hasta 40 más o menos que si la marcha de segunda ahora embrague y segunda directamente en medio a punto muerto a ti para mí y abajo y abajo suelta es embrague y usaremos el freno motor vale y ahí entramos pero no lo quito sí porque no hay nadie veremos que no venga nadie pero si vienes alguien seguiría formando y pisaríamos el embrague para que no se cae en la final intermitente derecho lo que tengas en cuenta es que si vas rápido no quiero que me cojas el embrague primero ah vale porque el coche se nos va cuando voy lento si es embrague para que no se me cae cuando voy rápido como lo hemos hecho vamos freno primero y embrague después embrague es para el momento de cambiar la marcha solo eso para salir para cambiar la marcha y cuando voy despacio para que no se me permita esté lo que es bajando velocidad solo el freno claro porque eso se llama freno porque quiero frenar es lógico si yo te digo dale gas se acelera vale y ahora vamos a ir a la rampita a la rampa a la pendiente no a pendiente a salir pendiente de verdad una pendiente de la única que hay en valencia vamos a ir a la derecha la próxima vale y que hago pues ponemos intermitente derecho vale vale no vas a frenar suave un poquito más frena un poquito más frena un poquito más coge braga a tope embrague fondo sigue frenando suave y vamos a hacer el giro gira un poquito más gira un poquito más queda más muy bien suelta para el progresivo progresivo aguanta ahora tiembla que hago con el temblor aguantalo 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 está bien cuando tiembla aguantalo muy bien aguantalo ya ya lo quito ya lo puedes quitar muy bien y por qué he hecho eso de pisar el embrague para que no se me cale porque vas muy despacito en ese caso si hubiese frenado tanto sin coger el embrague tienes dos opciones o que se te vale un poquito el coche o que se te pare vale o sea que yo si quiero ir muy despacio piso el embrague freno si quiero ir muy despacio freno vale freno primero y porque no quiero que se me cale cogeré ese embrague que es lo que hemos hecho vale pero eso es para todas las curvas para esta no no dependerá no para esta no aquí de hecho puedes darle un poquito de gas cuando eso es cuando voy quiero ir muy despacio por eso freno porque quiero ir muy despacio lo repito mucho sé que lo repito mucho sí pero es el concepto que es más difícil de entender al principio freno para ir despacio y piso embrague para que no se cale vale tú por ejemplo me pregunto muchas veces cuando me dicen cojo embrague está frenando no está bien quiero coger el embrague no por si acaso luego freno para dar una coñeja por si luego duermes vale vale si no estás frenando para qué lo voy a hacer correcto vale vale es un embrague para el momento que si se cala eso es vale ahora vamos a bajar por aquí a la derecha hay un huequecito por aquí la derecha intermitente derecho no corras mucho que nunca me acuerdo cuál es aquí porque pone parking así que vamos a frenar suave suave un poquito más un poquito más cogemos embrague a tope embrague a tope sigue frenando un poquito y ahora vamos a ir a la izquierda izquierda sigue girando a la izquierda gira más gira más de hecho ahora si me pones primera te va a ayudar más fácil para salir aunque esté moviéndose el coche si no pasa nada primera porque vamos muy despacito suelta embrague poquito a poco y saldrá más fácil poco a poco aguantando segunda hora que pasaría si tienes un buen dominio de embrague podría salir si sueltas un poco rápido se te va a calar claro ahí es tan despacio mejor primera no te ayudará más fácil de salir pero tienes que ir parado o casi parado si no no lo hagas parado o casi parado o sea súper parado o casi parado si no olvídate de primera ok vale ahora vamos a subir aquí a la izquierda ahí si quiere llevar ahí te quiere llevar eso es muy difícil eso eso lo va a hacer eso es muy chupo eso lo va a hacer te lo voy a controlar yo ahora un segundo vale me pillas estos pedales controlo yo los pedales que se cala vale vale y aquí te voy a dejar ok y aquí me dejas y aquí te dejo bueno yo me puedo bajar te voy a bajar y puedes ir vale ahora vale si yo quito el pie ahora voy a decir una cosita porque aquí la gente vale porque te ven aquí y ahora si intentan subir por aquí abriendo dos salidas vale 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 si yo quito el pie del freno que va a pasar que se va a pasar pues entonces apóyalo tú vale piso yo el freno tiene el freno vale ya lo tengo vale sí vale está está complicada cuando tengo otra que no están empinar estas empinadas y esto no es normal que no es muy normal quedarte en un sitio así no no claro que iba a ser en el mortirolo en barcelona que es muy famoso la cuesta esta que hay muchas otras escuelas que van ahí que hay unos vídeos de una cuesta que va a muchas otras escuelas y la lían y se ve que iban a practicar la salida vale vale no quitas el pie del freno vale por ahora el pie del freno siempre 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 embrague a tope embrague a tope primera vale vale vamos a empezar a soltar el embrague poco a poco poco a poco y notarás como el coche empieza a a ponerse nervioso no lo quito no lo quito el coche pegadísimo al culo es mentira pero tenemos vale suelta más embrague a aguantar un poco más aguantar un poco más aguantar un poquito más aguantar un poquito más vale no quites el pie del embrague que se te calará aquí tenemos el pie del freno lo vas a pasar rápido el acelerador vale quita el pie del freno dale un poquito de gas y suelta poquito a poco como siempre el embrague y como parece izquierda pues me da igual hacia la izquierda vamos a ir el embrague no lo suelto siempre igual siempre igual eso es complicado lo repetimos si quieres vale vamos a entrar otra vez vale intermitente izquierdo izquierdo voy en primera bien vamos en primera así vale podemos haber subido no pasa nada vamos a hacer un poquito más buscando siempre el lado derecho que puede ser alguien de cara y freno un poquito muy bien ves en este caso no cojo el embrague porque en primera en primera no lo cojo tendrás que ir muy 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 despacio vale vale en segunda sí en segunda sí que haría falta de acuerdo esta rampa lo que es muy empinada es muy raro quedarte aquí y es difícil entenderlo de acuerdo de acuerdo sí claro para empezar sería una rampa muy difícil no sólo traer pero cuando hay un nivel ya de embrague bueno no vale ahora vas a parar tú coge embrague a tope embrague frena suave de todo vale y vuelvo a hacer lo mismo vale que se escuche el motor vamos a probar una cosa suelta un poquito más suelta un poquito más el embrague suelta un poquito más que se escucha muy poquito el motor vale se escucha el motor pero no me interesa se tiene que escuchar de verdad un poco más fuerte un poco más pero cuidado que si sueltas en exceso se calará vale porque no le deja salir por el freno vale y como sé yo si mucho pues llega un momento aparte de práctica llega un momento que muere es un punto que hago baja no debería soltar más el embrague suelta un poco más suelta un poco más aguanta ahí que también el freno pásalo al acelerador y ve soltando embrague como siempre como siempre como siempre como siempre aguanta 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 y lo voy subiendo eso es y ahí tenemos y ahora ya lo quito del todo de embrague ahora dale gas mantengo el acelerador suelta el acelerador pie izquierdo embrague a tope a ti y abajo recuerda que es a ti y abajo marcalo bien vale que si lo coges desde arriba y le das suave pondremos 4 se te puede ir a cuarta eso es de acuerdo y si quieres hacemos una parada y si quieres al lado de ese coche por ejemplo como lo hago vamos a hacer una parada una parada puede ser de cara con el freno intermitente derecho vamos a poner el intermitente tenemos coche detrás frena suave frena suave coge embrague a tope ya sigue frenando muy suave y ves girando a la derecha gira más 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 a veces empezando poco a poco frena más un poquito más y ahora que hago punto muerto punto muerto freno de mano y apagamos el motor siempre siempre para finalizar punto muerto freno de mano y apagamos el motor de acuerdo de acuerdo importante también que se verá en la parada de señalizar llevamos un coche detrás y si no señalizas él no entiende lo que tú vas a hacer o sea primero aviso señalizar siempre aviso porque yo ya tengo claro lo que voy a hacer claro pero de atrás podría no saberlo de acuerdo pues nada gente ya volvemos aquí a nosotros al modo edén y la idea de hoy pues eso que que javi nos diera esas indicaciones para cuando empezamos desde cero pues que hemos hecho pues hemos salido lo más importante de los mandos de cómo contar los pedales el cómo mover la palanca el volante pues cómo mirarlo luego hemos hecho la salida la salida salida acelerado también lo visto las reducciones reducciones subir de marcha y bajar de marcha al principio con un alumno que no no tiene por qué saber claro nada sólo quiero que se centre en hacerlo en saber la mecánica hacerlo la mecánica el movimiento 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 y luego ya saldrá solo cuando mecanice ya poco a poco el mismo entenderá no es cómo o cuándo cambiar el alumno pasa de que yo se lo diga a no atreverse a hacerlo pero le pregunta lo subo lo hago hazlo sin miedo correcto al que se suelten a soltarse al principio tengo que decir pero yo me callo y lo hago hazlo claro porque tú vas probando como profe a ver si lo puedes hacer solo ya claro entonces hablo y luego me callo voy de más a menos siempre correcto correcto pues nada y oye espero que os haya gustado mucho este sea ha sido como os he dicho el primer vídeo de lo que estamos haciendo para buscar al mejor profe de españa con todos seguimos haciendo por maniobras muy similares explicando los mandos salidas reducciones subidas de marcha que uno lo explicará lógicamente a su manera y el objetivo cuando terminemos un poco este esta competición entre comillas esta búsqueda que vosotros votéis y digáis pues que os ha parecido pero además en este vídeo sí que me gustaría que comentará es que os ha parecido como ha explicado javi pues todo lo que hemos estado haciendo que es lo más básico pero al principio es realmente lo más importante es conducir en lo que hemos hecho claro es básicamente no hay que partir de esta base correcto pero no llega circular pero primero hay que saber manejar siempre lo digo dos tres primeros días me dedico a esto perfecto a machacar estas mecánicas cuando uno automatiza ya va un poquito más suelto eso es pues nada gente espero que os haya gustado dejar esos comentarios que os ha parecido y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego